Saludos combatientes, han tenido que transcurrir 24 años desde aquella horripilante Mortal Kombat aniquilación que ejerció de secuela de la notable y taquillera primera película dirigida por Paul Anderson para poder disfrutar de un nuevo largometraje de la saga del Fatality cuyo tráiler ya circula por las redes y apunta muy alto. El avance arranca muy fuerte y nos muestra a un fantasmagórico Sub-Zero congelando y destruyendo el arma con el que Jax le apunta para después castigarlo helando sus brazos y haciéndolos pedazos. De esta forma será como el conocido personaje perderá sus extremidades y se nos deja bien claro que la película dejará atrás aquellas peleas coreografiadas a ritmo de tecno para mostrarnos enfrentamientos crudos llenos de ese gore que forma parte del ADN de la saga. En el tráiler se nos presenta al protagonista de esta renovada historia del torneo Cole Young a quien podemos ver con su hija Emily y que resulta ser un fracasado luchador de artes marciales mixtas que deberá descubrir el origen de su linaje y que a partir de una misteriosa marca cae en el pecho se ve arrastrado al torneo de Mortal Kombat donde deberá luchar no solo para salvar su vida sino también para defender a la tierra del mundo exterior. Milina aparecerá en la película y hemos podido verla incluso combatir empleando sus característicos size y parece que tendremos que esperar al 16 de abril para comprobar si sus cualidades orales de los juegos siguen siendo tan terribles. En el propio tráiler hemos podido encontrar guiños a la mitología de Mortal Kombat como un mural con el gran Kung Lao o hasta se ha dejado ver un abanico de Kitana. En una escena aparecen en un cara a cara Shensung y Raiden a quienes también podemos ver en otros segmentos del tráiler como uno con el brujo acompañado de Sub-Zero y Milina o al dios del trueno ahora de rasgos asiáticos junto a los guerreros que defenderán a la tierra e incluso hemos visto que porta un bastón muy similar al que emplea en el último juego. Scorpion y Sub-Zero los eternos rivales aparecen combatiendo en distintos momentos del tiempo llegando a contemplar al Shirai Ryu rodeado del fuego infernal y hasta luciendo un rostro luciferino. Resulta pasmosa la escena en que Sub-Zero tras cortar a Scorpion con un filo de hielo creado de la misma forma que lo hacía en los juegos puede congelar la sangre para convertirla en un instrumento puntiagudo que hunde en el cuerpo de su enemigo y este por supuesto hará uso de su característico y letal ataque con Kunai. La veterana Sonia también aparece en el tráiler así como un Keino al que vemos emplear el implante biónico que le permite concentrar un rayo de energía por uno de sus ojos y es más al final del tráiler aparece sujetando un corazón que es toda una referencia a su clásico fatality cuya víctima sería Reptil una criatura capaz de volverse invisible. Hemos visto en acción a Liu Kang con sus poderes sobre el fuego llegando incluso a crear un gigantesco dragón empleando este elemento lo que también sería una referencia directa a secuencias que hemos visto en los juegos y que parece que ataca así a un luchador con unas espadas de gancho que es cabal. Kung Lao también aparece utilizando su sombrero para reflectar un ataque de Keino y estoy convencido de que lo veremos emplearlo con fines más cortantes. Jax se enfrenta contra un tipo que por la indumentaria y el corte de pelo podría tratarse del general Raiko. El emperador Shao Kahn ha tenido presencia por medio de una enorme escultura y con un aspecto que parece inspirarse en el del tirano de Mortal Kombat 11. Por supuesto no iba a faltar la Mole Shao Kahn de Goro una impresionante bestia de cuatro brazos mitad dragón que es uno de los adversarios más peligrosos del universo de Mortal Kombat cuyo aspecto parece inspirado en la apariencia que tenía en la décima entrega numerada de la saga. Repasando los atuendos de los personajes que han mostrado en la promoción previa al tráiler podemos ver que se han tomado bastantes molestias a la hora de recrear el aspecto de algunos luchadores. Por un lado tenemos a Sub-Zero con un porte que recuerda mucho a la versión de Mortal Kombat X. Scorpion a pesar de los añadidos como hombreras puntiagudas puede asimilarse al de Mortal Kombat 11 con esa capucha. Shen Shun puede parecer algo sobrecargado con tanta armadura pero no podéis negar que su presencia es realmente imponente. Milina porta sus puntiagudos size y tendremos que aguardar para ver cómo da uso a sus fauces de Tarkatana aunque no me ha gustado la licencia que se han tomado con el tono de la tez. El personaje de Jax más allá de los brazos mecánicos y la musculatura no tiene mucho misterio. Sonia tres cuartas de lo mismo se trata de una luchadora que puede encajar con cualquier atuendo militar mientras luzca una melena rubia. Raiden recoge su clásico sombrero, su traje es muy similar a los que hemos visto lucir en los últimos juegos y además cuenta con su bastón con una forma muy parecida al que emplea en Mortal Kombat 11. Con Kung Lao el atuendo es prácticamente calcado al que lució en los juegos y estoy convencido de que el filo de ese sombrero nos va a regalar algún que otro pasaje memorable. Liu Kang guarda un parecido razonable con el atuendo Shaolin del campeón y del que fue protagonista de varias entregas, un lugar que parece que va a ceder a Cole y veremos qué tal encaja esta nueva incorporación en el universo de la franquicia. Kei no cuenta con su imprescindible ojo láser e incluso se le ha puesto una correa cruzada en el cuerpo simulando la que lleva en algunos juegos y que emplea de fuente de energía para el ojo, pero no me termina de encajar el actor con el personaje. Goro luce espectacular con una apariencia fuertemente basada en el Sokan de Mortal Kombat X. Podemos distinguir el medallón de su raza en el cinturón y su cabeza coronada por una generosa coleta. Desde luego que estoy deseando verlo en acción. Cabal casi no se deja ver, pero podemos distinguir perfectamente sus espadas de gancho y algún tubo de lo que parece su respirador. El luchador contra el que pelea Jax guarda similitudes con el reico de los juegos. Fijémonos en las piezas de armadura o en el corte de pelo, mientras que los fans de reptil se van a sentir un poco decepcionados con el destino de su lagarto favorito que además parece un renacuajo de Godzilla. Desde luego que si alguien esperaba un estilo ninja o zaterrano más humanoide se va a encontrar con una representación del personaje demasiado bestializada que no me ha gustado nada. Igual que los spoilers que se han colado en el trailer y que con ellos ya sabemos que tenemos dos muertes seguras, además de la del propio reptil a manos de Keino, podemos confirmar la de Milina, víctima de lo que parece una fatalidad por medio del ataque de onda de choque del brazo de Sonia. Quien haya montado el trailer desde luego que merece una azotaina en el coliseo del emperador. Tened en cuenta que la película ofrecerá una nueva versión de la historia original tal y como la conocíamos pero queda patente por todos los detalles vistos que se rendirá el debido culto al folclore de la saga para no decepcionar a los fans y al fin podremos disfrutar de un traslado respetuoso de la violencia de los combates de los videojuegos que parece que dejará en entredicho a esas peleas con exceso de coreografías y a ritmo de tecno de los films de los 90. Me ha agradado la forma en que han sido representados la mayor parte de los luchadores con unos atuendos cuidados y como se ha reparado en pormenores desde los más triviales como el medallón Shokan de Goro hasta ataques como el dragón de fuego de Liu Kang y tras visionar al detalle este trailer una y otra vez estoy deseando que llegue el 16 de abril para disfrutar del retorno del fatality a la gran pantalla. Gracias por ver el video.